El presidente del partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, en su visita al departamento Cuna de la Libertad hizo entrega formal de la llave del buen gobierno al candidato a la gobernación de Boyacá, Ramiro Barragán y al candidato a la alcaldía de Tunja, John Carrero. Estamos muy contentos de tener muy buenos candidatos en muchos municipios de Boyacá y en la gobernación pero también en la asamblea departamental, en los consejos municipales y estamos seguros que Boyacá continuará por el camino verde, que ha sido un buen camino para este departamento. Una cosa muy importante, que cuiden los votos. Aquí no se ha ganado sino hasta que termine el estrutinio. Es fundamental saber que nos estamos enfrentando a gente con mucha plata y con pocos estrúpulos y que por lo tanto es fundamental no solamente conseguir muchos votos sino cuidarlos. El estrutinio es tan importante como la campaña y como el día de votación. La llave del buen gobierno es un símbolo de compromiso con el medio ambiente, la educación, la cultura ciudadana, la paz y cero corrupción. Lineamientos que deben ser promovidos por los futuros gobernantes del departamento. Y por otra parte, Ramiro Barragán se refirió frente al hecho de que el excandidato a la gobernación de Boyacá, Jairo Castiblanco, se uniera a su candidatura mientras que el partido de la U consideró dejar el camino libre. Cuando él decide retirarse de la campaña a la gobernación, encontramos que hay grandes cosas que nos unen, encontramos que hay buenas cosas que luchar juntos y por eso esa campaña llega desde la mano de Jairo Castiblanco como persona, con su equipo de trabajo, con sus candidatos a la alcaldía, con sus candidatos a la asamblea, con sus candidatos al consejo. Y el partido de la U toma de alguna forma esa libertad que usted nos dice y algunos se fueron por otro lado, como por decir algo en Sogamoso. El exparlamentario Cristóbal Rodríguez se fue por la otra campaña, pero se demuestra que nosotros estamos acompañados de Castiblanco y todo ese equipo de trabajo. ¡Gracias!